Ya no me celan y me hacen berrinches Ya no me llamen las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos Ya no menciona mi nombre porque lo olvido Y estoy solo en mi cama y que falta su almohada Y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo Porque la amo y me duele perder su amor ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si ya hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada latido Hoy estás presente y me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito porque te amo Te echo de menos Te echo de menos Ay, ay, te extraño Si regresaras Qué lindo fuera Te cuidaría Hasta que muera Y si se puede En otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada latido Hoy estás presente y me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito porque te amo Te echo de menos Amor, te extraño Si regresaras Que lindo fuera Te cuidaría Hasta que muera Y si se puede En otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy Te seguiría amando igual Como hasta hoy Ahí quedó Gracias Espero les guste Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!